¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué maldita bermuda acá, chico! ¡Ya se chifra! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Oh, que estoy a tu espera! ¡Qué cosa! ¡Chico, se estoy limpiando acá, po, hombre! ¡Pincuya, mira! ¿Y esta quién es? ¡Pincuya, mira! ¡Pincuya, mira! ¿Cómo están, chica del diablo? ¿Qué es lo que está pasando aquí en este merequetén? ¡No se estoy privando, tío! ¡Madre, chica, tan bonita que eres! ¡No! ¡Oñiguita, llama igual a mí! No, pues si tú eres igual a mí, chica, ¿tú me estás usurpando? ¡Oye, chica, igualita! ¡Oye, y esto! No, pues si estás más flaca, pero esto es porque tú estás pasando en la calle, chica, ¿ya? ¡Es cierto! ¡Y, chica, yo como que me veo ahí! ¡Bien! ¡Oñiguita! ¿Cuál es tu nombre? ¡Pincuya! ¡Pincuya, sin clavos de Leila Grande, se lo hay! ¡Con mucho conocerte! ¡Oye, chica, qué platita tienes! ¡Oye, chica, qué platita tienes! ¡ none me digas que te pierdas! ¡Oye, chica, qué platita tienes! ¡Mira, chica, qué chica, qué linda tú! ¡Cierto! ¡Cierto! y aunque esté privado nunca te voy a votar pero igual te tengo que decirle que las quiero porque éste sí yo voy a tener que poner mi mamá que tenga cierto igual y el mismo cuso chico no me habrán sacado mi cuestión hacía mucho frío en chiloé hacía mucho frío por allá en chiloé ¿por qué te ríes así? chica te da cuenta que se ríe esta chica el diablo se ríe como un delfín siempre pelea cinco no si yo no te peleo si tú eres la que está peleando siempre eso es muy correcto ¿tú sabes que yo te quiero? ¿tú eres mi favorita, chica? no, también eres mi favorita aú, aú, mierda oye, ¿dónde fue la otra chica del diablo? cierto chica, somos gemelas las dos ahora llegó la otra de nuevo pero espérate, el mismo delantal y la misma oye, ¿qué es lo que te pasa? oh son iguales cierto espérate, que rosa para acá oye, iguales yo pensé que este me lo habías sacado tú chica, ¿qué es lo que te pasa? chica, sí que no soy robona ¿quieres conocer dónde duermo yo? vamos, ya ya hacíamos unas macumbas ya hacíamos una cosa para que estas chicas el diablo que les decía no me están peleando es cierto, chica oye, estas chicas hay que toser, está desgraciada hay que toser, hay que hacerle una macumba oye, chica, yo igual estoy más flaca, tú me ves no, si estás más flaca no, si yo duermo acá pero, ¿qué estás haciendo? yo estoy limpiando acá, hola ¿qué estás limpiando? estoy limpiando acá el de mugrerío oye, oye, estos chicos se bañan mira, son unos chanchos de mierda ¿para qué te voy a estar metiendo? madre chica cierto, mira, yo acá duerme ese es mío sí, pero déjalo ahí nomás no, vosito, ¿sabes que es mío? sí, déjalo ahí nomás acuéstate acá no, no lo dejaré ahí acuéstate acá acuéstate acá aquí bien ¿vamos a pedir el consentimiento? no, pues acuéstate, pues bueno para que así tengamos todas las buenas energías aquí sí no, no, no no, no no, no, no oye, pero tú estás igual a mí así de lulo está oye, pero yo ahora bajé de peso ayúdame a limpiar yo le había dicho a la chica que yo tenía una hermana gemela oye, mi chico, ¿lo has visto? a todos los chicos a Rodrigo también sí, a Leso hicimos, hicimos ten ten biluay hueso, ese te confundió vale, yo andaría a borrarse al arroz suplicado oye, el grato pues hay que darle gusto a la carne cierto, gusto al puerto gusto al puerto qué pelotón es que vos sí, es justo oye, sí, votaste oye, Tati tú tienes que ayudarme a embrujar a estas hojas esta chica, Leo está en chifla sí, está en chifla yo soy la más cuerda ¿la cuerda? yo soy la más cuerda porque a las chicas dicen que yo soy la que estoy lesa pues yo no estoy en la lesa es que tú partiste lesa cierto y pues sí que tú peleas con todo el mundo es que estas caras me aburren pues son unas flojas oye, ni siquiera limpian sus cosas sus calzones todos percudidos ya entro al baño ¿lo sabes que me gusta? ¿qué idea te estás reconciliando con toda esta chica? es obligado nomás tengo que reconciliar no voy a estar peleando imagínate y cuando peleaste con la escala le dijiste tantas cosas que le dijiste de este chico que hace tantas cosas bueno, porque ella ya se lo andó buscando pues ella me mandaba a perderlo tú vas a pelear tú estás tí ahora ya estoy me voy a reconciliar oye, ¿tú sabes que yo estoy haciendo eventos fuera? ¿sí? sí, pues chica ¿sabes cómo te vas? pelás, pelás, pelás no, pues chica si yo cobro bien ¿ya? ¿y cuánto te pagan? ¿arto? andas puro, güey ¿ahora sin lucas al minuto? güey ahora andan todos lanzados los eventos este otro huevón que ni bailaba ¿te acuerdas de ese, Lucas? ese chico se hacía el muerto y ahora andan agarra la cuestión ¿tú sabes que estos chicos claro, siempre lo sacan su personalidad es cierto yo siempre dije que se hacía la mosca muerta sí, pues chica y cuando te desafió aquí ¿te acuerdas? madre, chico ¿tú por qué? ¿tú por qué no hiciste una brujería? no, pues si le dices afuera si tú le hubieses hecho ese dejado torcido te direció chica, tú no sabes las cosas que yo he hecho afuera vaya, amor con Rodrigo, sobre todo sí, te entiendo y luito oye, chica no, pues si este es tuyo también oye te voy a decir una cosa tú conoces al hombre yo estoy enamorada del hombre tú hasta la muerte si no me vas gustando lo acabas de conocer afuera ay, pero ¿para qué hombre? a ver tú sabes que me arrepiento no, pues si yo sé que tú estás hablando del hombre y de la cámara oye, esa voz tati esa voz oye, esa voz me tiene lo que sea la matriz saltando al confesionario a esa voz madre, chica tú sabes que yo la matriz la tengo y viendo cuando siento cierto cierto como se dicen que esta huevaya Jennifer ¿qué cosa? Jennifer y Jennifer al confesionario anda no, pues si yo no te hago caso a ti, chico estoy privada anda, anda te llaman, anda anda, te llaman anda, tú bien seria nomás no, si estoy privada eso, estoy privada ¿qué manda? estoy privada porque siempre me está haciendo discriminación es eso oye, pídele, sigamos chico, el diablo, ¿estás ahí? acá llegué córrete para allá madre, chica madre, chico ven más acá ¿sabes qué? yo creo que es un buen momento para que nosotros le digamos todas las cosas que tenemos que decir al hombre cierto te amamos no, pues si yo la amo primero, chica no, yo la amo oye, cállate ahora sí me veo que estoy más delgada madre, chica si estás ¿qué estás comiendo acá? ven, a ver no, si, a ver no, no, me aparezco un pajarito oye, chico te vengo a contar esta es mi hermana gimela el hombre se quebró atención, por favor madre, chica se agosto ¿sabes que yo? te digo que así todo el día necesito que me escuchen con una sola Jennifer me cuesta hablar imagínense dos cállate cállate el otro ¿puedo decir algo? no ¿qué? a mí me gustaría tener una amistad con Jennifer pero la pregunta es ¿quién es Jennifer? vas a tener que elegir quién de las dos es la verdadera ¿cierto? cierto ya, pero pónganse en mi lugar ¿están vestidas igual? ¿hablan igual? ¿cierto? ten ten bilú ten ten bilú ñeñe ñeñe agú agú cierto no sé cuál es la verdadera deberán hacer algo para que yo me dé cuenta madre chica ¿podemos hacer el baile y el rap? ya el baile lo haremos luego afuera ¿les parece? me parece cierto cierto ¿dan ganas que nadie se vaya ahora? cierto cierto ¿oces tienen que ir? yo me voy de la última chica, si yo sé yo me voy de la última aunque el hombre yo sé que me quiere echar el hombre me quiere echar me dijo un día que la puerta estaba grande que me manda a cambiar yo me voy cuando yo quiero no, pues si yo no le hago caso ya me están peleando otra vez ¿ah? ¿siguen peleando? contigo ¿nos estamos acordando de lo que nos ha hecho? chico, nos estamos peleando te estamos diciendo la verdad no era que me amabas o algo así no, pero bueno ¿tú sabes que el amor al odio hay un solo paso? exactamente ¿lo dice Bernardo Higgins? no, pero no dice eso ¿qué te voy a decir yo? recordémonos todos los que nos han hecho esto sí, ya cuando ellos están durmiendo no le prenden la luz la pieza a mí sí cierto cierto cállate que a mí me mandan tremendos gritos y a mí no le dicen nada le ponen pura ropa bonita para la fiesta a mí no me ponen ni una cosa no me he hecho nada cierto este chico, el diablo quiere que yo me vaya sí, pero no lo va a lograr no lo va a conseguir no, no lo va a conseguir porque la gente es la que quiere que yo me quede cierto escuchen ¿qué? yo no quiero que se vayan de mi casa claro, porque te hacemos tu aseo ¿cierto? sí, pues y también le despeamos el baño pero hoy una de las dos deberá marcharse ¿tú te vas a venir? madre, sí, no, si no me voy y no sé cuál tú te vas a ir porque tú no eres la verdadera Tati, tú sabes que yo fui la que hizo el casting así que viniste para acá y me usurpaste tú me estás usurpando a mí váyanse ya del confesionario te dije yo que si me duele la cabeza madre, chico si ese se priva no te digo que si ese se chifla te están diciendo que uno es la que se priva y mire no, no, te digo ya saque más que se vaya igual ya ya pero si él es privado ah, no, 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 no si, yo le hablo hagámosle un maldrojo cierto muchas gracias muchas gracias gracias